Daya tiene una importante entrevista con el señor Ramón Benito Ángeles, quien es el Secretario General de la Conferencia del Episcopado a propósito de este tiempo. Adelante Daya. El Obispo Auxiliar de Santo Domingo y Secretario General de la Conferencia del Episcopado, Ramón Benito Ángeles, recordó que la conmemoración de la Semana Santa es un tiempo para que la ciudadanía aprecie la vida y la muerte. Y aquí la muerte quiere adquirir un sentido que no es un sentido de desaparición, ni tampoco es un sentido negativo para la humanidad, sino que en el ámbito de los misterios de nuestra salvación, la muerte adquiere un significado de eternidad. Y por lo tanto viene la necesidad de plantearse cómo va a ser esa eternidad, será en la condena o en la salvación. Esta es una visión importante de ver en el ámbito de la Semana Santa, porque precisamente la Semana Santa es un tiempo de un llamado especial a la conversión, a la transformación, a la renovación. ¿Y a qué se debe que la Semana Santa invite a esta conversión, renovación y transformación? Muy sencillo, el ser humano considera su realidad limitada. Por lo tanto, en sus limitaciones, todos los seres humanos, pues alcanzan niveles de deficiencias, carencias, debilidades, pobrezas, que pueden incluso llegar a ser pecados. Los pecados contribuyen a la muerte espiritual, es decir, matan el alma. En especial resaltó que debe ser una época en la que se valore la vida, haciendo hincapié en el rechazo al aborto. Cuando una persona actúa en contra, por ejemplo, de una vida humana, pues naturalmente está atentando contra el valor grandioso, significativo y hasta glorioso que Dios le ha permitido a cada persona. Y nadie tiene derecho de amenazarla, ni en el vientre, ni fuera del vientre. Aquí estamos también hablando de un tema sustancial. La vida hay que respetarla, cuidarla y al mismo tiempo protegerla desde el momento de su concepción. Pues una persona que amenace contra la vida, en cualquier sea el espacio, pues está produciendo una muerte espiritual a través del pecado. Pero una muerte espiritual también es aquella de nosotros ser capaz de devolverle la vida al amor y producir la desaparición del odio. De devolverle la vida a la esperanza y desaparecer la desesperación. Es devolverle la vida al sentido mismo de vivir y no perder el horizonte de la vida misma hasta querer destruirla para otros o para sí mismos. Benito Ángeles descartó que en el país se haya perdido del todo el significado de la Semana Mayor. Yo no diría que se ha perdido el verdadero significado de la Semana Santa, sino que también hay personas que aún teniendo los sentimientos propios de esta semana, están verdaderamente distorsionando el verdadero sentido espiritual que nos quiere traer la Semana Santa a nosotros. No es que se caiga en un tradicionalismo, sino que se tenga conciencia de que en estos días nosotros tenemos presente al mismo Hijo de Dios, entregándonos amor y misterios eucarísticos, al mismo Hijo de Dios entregando su propia vida en la pasión y en la cruz, asumiendo humillaciones y maltratos por ti y por mí, pero al mismo tiempo dejándonos claro, no hay triduo pascual que no esté enfocado, dirigido y teniendo como meta fundamental la Pascua de Resurrección. Asimismo hizo énfasis en la celebración del Jueves Santo. El Jueves Santo es un día del amor en el encuentro de la tarde de esa misa de la Santa Cena que además de ser la Santa Cena por la transustanciación del pan y del vino en el mismo cuerpo y sangre de Cristo, es también la fundación del amor. Amense unos a otros como yo les he amado. Jesús estaba muy consciente que después del Jueves Santo vendría la pasión, pero al mismo tiempo, Él dejó claro que su amor por todos nosotros es el que nosotros tendríamos que imitar y su amor iba a llegar al límite de entregar su vida de manera absoluta, total e incondicional. En este tenor, el Jueves Santo inaugura el sacerdocio. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Hagan ustedes ahora esto, en memoria mía. Y ahí nos dejó el encargo a través de la sucesión de los apóstoles. Es el día de la humildad y del servicio. Cómo Jesús se abaja de una manera humilde y sencilla para mostrar cómo hay que servir. En ese tenor llamó a dejar de lado los pecados que contaminen el alma. Morir al egoísmo, morir a la maldad, morir al irrespeto, morir a cualquier actitud fractricida que pueda tener u homicida y es morir para vivir. Y vivir es la garantía que nos da Jesús precisamente al llegar incluso a sufrir su pasión, pasión dolorosa, pasión también humillante, pasión en la que el mismo Jesús expone todo su ser en el silencio sin responder al salivazo, a las maledicencias, a las burlas y a todo lo que significa el irrespeto a la dignidad de una persona como lo ha sido Jesús. Y Jesús asume la cruz. Y no asume la cruz porque Él sea el pecador, sino por la conciencia de que como ha entrado el pecado en el mundo, en los hombres y mujeres del mundo, pues naturalmente alguien tiene que redimirlo. Como parte de la conmemoración del Triduo Pascual, la Iglesia Católica llevará a cabo sendas actividades en las diversas catedrales del país. En la Arquidiócesis de Santo Domingo, realizará para el Jueves Santo una misa crismal a las 9 de la mañana y la Santa Cena del Señor a las 8 de la noche. Para el Viernes Santo continúa la adoración y visitas al monumento desde las 8 de la mañana, a las 3 y media de la tarde, Liturgia de la Pasión y Muerta del Señor y un concierto sacro a las 8 de la noche. El Sábado Santo tendrá una Vigilia Pascual a las 8 de la noche y el Domingo de Resurrección una misa de Pascua al mediodía. Daya Sena, CDN.